hola hola cómo están buenas tardes muchos días bienvenidos y bueno después de que subí el vídeo este donde hablo como en ruso vale voy a regrabar este vídeo estar grabado este momento entonces bueno lo que les quería compartir son los farms que tenemos disponibles para lo que es este crook directamente aprovechando que estamos trabajando por ahora con crook que está teniendo un alta interesante que nos lleve a llamar la atención y vamos a hablar de los farms ok bueno pues en este momento en mi pantalla se supone que ustedes están viendo lo que es corona swap corona swap es esta que yo les estaba comentando hace poco que en realidad este pues bueno le fue bastante bien bueno de hecho a muchos no fue bien con esta porque pues empezó de nada empezó a subir 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 hasta que llegó a los 8 en el en un fin de semana pues en realidad y después de ahí pues cayó tuvo las ballenas se salieron ya saben estos supongo chinos rusos billonarios se salen y este y obviamente pues dejan caer el precio pero aún así se ha mantenido muy bien demasiado bien para mí yo pensé que es un toque en que va a quedar en un dólar es que será mi es mi idea eso yo pensé que iba a hacer porque porque creció estúpidamente rápido y demasiado inclinada fue la gráfica y hoy en día pues se cayó y si se mantiene entre dos a veces de repente dentro y lo veo en cuatro a veces en tres dos cuatro lo más que lo he visto desde esa caída y no está mal la verdad es que no está mal o sea yo 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 me enteré en su máximo bueno en cuando en su momento era su máximo histórico que eran 2.7 en 3.2 más o menos ahí andaba entonces me fue bien la verdad yo saqué cuando estaba como en 6 más o menos entonces pues ya está no casi duplica bueno duplique creo la la plata que había metido no entonces no fue mal pero pues bueno mucha gente se queda atrapada digo se queda atrapada porque ahora no quieren vender algunos entraron en 4 en 5 y pues bueno se quedan atrapados y ya está pero este crona swap como si usted ya logran conectar lo que es un metamask tengo por ahí un vídeo que se va a estrenar más adelante para esto entonces tenemos aquí lo que son las pools vale tenemos dos pools directamente tenemos la pool que es auto este es el automatic restaking es decir lo que sale lo vuelve a meter lo que sale vuelve a meterlo entonces vas automáticamente no tienes que venir a hacer la recolección manual ok del farm bueno de la pool en este caso no tienes que hacerlo manual entonces pues eso se va haciendo solita y obviamente pues va generando aquí están 21 mil 127 la verdad es que yo no le creo mucho a ese número técnicamente bueno a mí lo que les comentaba yo a mí me gusta mucho esto que te dice toda la información bien clara obviamente siempre que siempre recuerden que los cálculos no son exactos ok porque además varía ahorita está en 250 ya vieron que cuando entramos estaban 2 4 puede variar un centavo 2 y obviamente te cambia todo la jugada y eso es poco normalmente te puede cambiar un dólar completamente entonces bueno supongamos que tú metes mil dólares ok por ejemplo técnicamente si tú metes mil dólares y te esperas un año estarías obteniendo lo que serían 211 mil se supone vale sacando la cuenta que está al 27 mil por ciento creo yo no que estaba no está mal pero les digo no 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 son exactos los números pero bueno supongamos que es la mitad vamos a ir a un cálculo muy malo supongamos que podamos tener la mitad pues bueno 211 mil no creo que no bueno no sea exactamente 211 porque son 11 pero bueno los 100 mil vamos a poner no estaría mal va entonces o sea les digo es buena idea aquí más o menos te dice cuántas cronas serían serían 81 mil no alcanza a ver está muy pequeñito no sé si 81 mil 463 814 no si es 81 mil 463 vale pues bueno no está mal nada mal vale entonces no está mal ok y se ha mantenido estable se ha mantenido estable ahorita como les comentaba entre el 2 2 lo vi hasta en 1.5 lo he visto en 1 o sea no se vaya a dar un infarto pero lo vi muy poco tiempo o sea en dos semanas que lo he estado vigilando lo he visto un día en 1.5 no está mal vale 2.5 3 3.5 4 máximo lo he visto entonces no está mal si te va produciendo todo esto vale y este es el otro aquí yo tengo yo tengo aquí este que solamente tengo metido 10 cronas que son 26 en su momento estos 10 cronas eran 100 dólares no 78 dólares algo así estaban cuando estaban 7 y 8 pues multiplíquenlo por los 10 80 80 80 cacho porque es un poquito más entonces estaba más o menos en 80 dólares el primer día que bueno si el segundo día creo que salió lo metí todo aquí para generar y la verdad pues ya se hizo una mierda se hizo 26 que no está mal porque esto fueron ganancias esto fue ganancia de otra de una pool donde yo estaba de una farm que estaba aquí mismo ok entonces usando cro porque recuerden que tienen que usar metamask con cro con cronos ustedes pueden venir aquí compran pasan el cro lo pasan a crona y lo meten en sus pools vale y van generando lo que es dentro de la red de o no dentro del ecosistema de cro ok luego tenemos lo que son las launch las farms perdón las farms esas son las que nos interesa aquí están muy buenas aunque ya bajó bajó bastante siguen estando muy muy buenas aquí el multiplicador está en 40 que eso es algo muy bueno los multiplicadores en tres más altos son mejores o sea eso de ley vale normalmente las las de fees o donde hagan swap en este caso de de tokens y normalmente cuando hablan de cuando tienen su este su toque nativo normalmente los multiplicadores son altísimos son de yo lo visto en 100 65 80 40 50 30 20 es un multiplicador muy alto todavía entonces pero 40 está muy bien vale y aquí por ejemplo si tú metes crona y cro ok o sea tienes tu creo que creo que se está comportando bastante bien ahorita cro déjenme ver en cuánto anda vamos a ver cuánto andra estoy revisando en congeco ya saben que me gusta por facilidad ver ese y vamos a ver estoy en colombia con está en puntos 56 o sea su máximo ahorita en su máximo histórico seguro ha sido creo que 60 60 y algo un poquito más menos vale es más o menos lo que se ha logrado mantener pero bueno pues no está mal no está mal la verdad entonces este cro podría ser un como tú decir a como tu moneda estable pero no realmente no es moneda estable pero me refiero a que sea tu tu moneda de confianza en esta farm y crona sería la volatilidad obviamente pues tiene que haber un costo no por eso normalmente las que son de los toques nativos siempre tienen los aprs altos porque pues el riesgo es alto no entonces obviamente también te tienen que convencer de cierta manera de nueva cuenta aquí por ejemplo si tú metes mil dólares para que sea una idea mil dólares acaban siendo 12 mil en un año técnicamente en un año ok haciendo compounding todos los días creo que es eso que estés metiendo la lana o sea lo que sacaste de ganancia lo reinviertas lo inviertas lo metes lo metes vale bueno en teoría vale luego platicamos un día voy a hacer un vídeo de los del compounding y todo esto vale del farm del pool o sea de palabras de este tipo pero bueno es decir que se esté trabajando con eso también a diario vale si lo haces diario pues esto si lo haces cada 7 días pues esto si lo haces cada 14 días pues esto y así va bajando obviamente vale esto es para un año al día al día te estaría sacando lo que son y aquí ya se movió vamos a ponerle mil dólares ok por mil dólares te estaré sacando lo que son unos 26 dólares no está mal en cómo está ahorita el token sigue siendo muy buenos muy buenos porque en cuatro días son 100 dólares aprox otra vez depende el token cuando esté vale y recuerden que estos números varían ok no son exactos porque porque todo el día se está moviendo el porcentaje entonces pues no o sea no puede ser tan exacto pero vamos a poner que no son 26 supongamos que son 20 dólares que son 6 dólares de diferencia que es bastante está chingón no está mal la verdad no está mal de hecho ya me dieron ganas de volver a meter dinero acá porque yo lo saqué al principio los comentaba yo y en los vídeos anteriores aquí es donde yo había estado desde el inicio de hecho yo lo que hice fue cuando saqué el máximo dividendo porque estaba en su apogeo crona cuando estaba con los de hecho cuando estaba en los 7 dólares yo no lo tenía tenía un poquito en el pool un poquito o sea creo que un 10% de lo que había comprado y crona y crona tenía todo metí me emocioné y metí todo ahí es donde tenía más o menos unos 1500 dólares entonces este pues ahí sí estaba yo sacando ahí fue donde saqué muy bien pues porque sí sí lo estaba haciendo así y luego tenemos aquí yo después lo que hice fue hacer usdt crow porque a crow yo siempre he tenido mucha confianza les comenté fue mi primera cripto y ya está pero vamos saqué todo el crow que tenía a todos lados usé usdt que tenía por ahí bastantes guardados y pues metí aquí en este en este tampoco está mal porque pues es moneda estable no va a caer y creo si se ha mantenido y de hecho no se ha mantenido se ha elevado entonces significaría que automáticamente por tener tu dinero guardado seré aquí sumándose automático por ejemplo aquí lo mismo puedes poner a mí les digo es esta página la de crona o sea esta su app crona me gusta muchísimo porque tiene este es el más más concreto que encontrado de todos que he revisado casi 500 pues de estas este de fis para hacer cosillas y etc no se compara la verdad es que este es de los mejores el mejor en esta situación aquí metes mil dólares y vemos por día por día al día te estaré sacando más o menos unos cinco dólares vale no está mal vale porque pues saquen la cuenta cinco dólares al día si lo multiplicas aquí lo puedo poner por 30 días no sería aquí un día y aquí lo pondríamos por 30 días son 178 dólares no está mal sobre todo pensando en que crow es estable o bueno normalmente no es una moneda estable pero prefiero que sea mantenido muy estable como repito ha subido de hecho mejor todavía y el ocdt es estable o sea no vas a perder nunca entonces eso la verdad es que es una apuesta así muy segura demasiado segura y están las otras claro pero si ven hasta los números son pues este parecidos hay algunas como esta esta no está mal por ejemplo a la gente que le gusta ser muy muy segura usdc y usdt o sea las dos monedas estables estarían dando el 31% de verdad es una cosa bastante buena si tú metes acá mil vale al año vale estaría sacando 366 dólares por guardar mil o sea literal obviamente quita los fees descuenta los etc obviamente por ahí también le pierdas un poquillo pero vamos o sea no es nada pues en comparación con 366 dólares te estás sacando una tercera parte de tu lana simplemente por tenerla ahí este guardada entonces la verdad es que no está nada mal a mí se me hace un número bastante bueno porque pues al final a veces tienes dinero metido ahí en el banco o en algún lado y bueno pues obviamente te está generando generando y además las dos son estables pues no hay manera de que pierdas pues en realidad si solamente que se pierda la pinche farm que se peleen con tu dinero no pero bueno entonces a mí esta me gusta bastante demasiado le tengo fe y a crona de hecho hay un saludote y vamos yo lo veo bastante bien eso es lo primero y ahora autofarm autofarm salió después ok bueno autofarm en sí si ven aquí es un común conglomerado de farms entonces tenemos desde viznans y poligon avalanche avax oe que es oquex el celo camiselo esto se lo me gusta muchísimo luego los platicaré de este proyecto cronos y ahora boba boba este no estaba hoy lo acabo de ver de hecho cuando grabé el vídeo anterior que se escucha la voz este en ruso la mía no existía boba ya no bueno no estaba aquí ahora ya está pero bueno vamos a cronos que es lo que nos importa aquí en cronos yo por ejemplo yo lo tengo en esta vale aquí cronos también me gusta en autofarm me gusta mucho como tienen este la la distribución del tema este de las ganancias miren si tú le das clic acá y supongamos que tú tienes lana aquí la lana te va a decir cuánto se está generando por 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 unidad o sea cuánto tienes o sea si tienes uno porque como te va generando del mismo token aquí la diferencia es que la ganancia digamos no es un token aparte recordemos que en crona en crona la ganancia es este en crona ok entonces aquí me aquí está vale ganas crona metes usdt y creo y te dan crona eso es lo que pasa obviamente si se dispara pues qué chingón se puede caer también y se fue al carajo todo entonces eso depende pero aquí en autofarm es que te están dando la el mismo token es decir si tú metes creo y creo y te van a estar devolviendo vale no está mal porque también obviamente sube yo por ejemplo yo estoy yo tengo puesto el de crow usdt vale y ahorita la pool está en 913 por ciento es un número muy chulo está muy bien aquí van estos números 380.7 pero vean una m aquí 98 mil es una pasada o sea por eso les digo ojalá que alguien lo quiera aprovechar si alguien confía en bss yo sí confío no está mal pero de hecho qué pendejo porque no lo he hecho no lo sé igual ya no tengo dinero pero el punto bss está muy bien ok y ve 98 98 ok entonces diario está sacando 1.95 por ciento si tuvieras aquí el dinero se vería más o menos lo que gana les voy a mostrar de una donde tengo para que lo puedan ver que aquí por ejemplo vean yo tengo 159 de esta unidad en un día se producen 160 o sea se suma uno nada más pero esto aquí equivale pasa de 2468 dólares a 2484 dólares aproximadamente pues estás ganando 68 más 10 78 y más otros 10 serían 78 88 te lo pasaría más o menos unos diez y tantos dólares vale unos 15 dólares aprox más o menos otra vez porque aprox porque siento esto puede variar al ratito cambia entre 900 a 800 y ya te jodiste de hecho cuando toda la semana ha estado cayendo cuando yo entré estaba en cuando yo entré estaba en 65 mil ok después vi que cayó 40 luego a 13 luego a 12 luego a 9 luego a 8 luego a 4 luego a 3 ahora estamos en 900 ok entonces ya cayó de mil estamos en cientos ya pero bueno no importa técnicamente si tú mantuviera mi dinero aquí un año y se mantuviera a este ritmo pues pasarías a tener 27 mil que es una ruta digo de 2 a 27 son 25 mil de diferencia no pero la verdad es que no es cierto o sea no va a pasar o sea no no se mantienen esos esos aprs tan altos vale esos números no se mantienen pues o sea la realidad entonces bueno es ap y perdón no se van a mantener yo estoy casi seguro que no se van a mantener ojalá que sí pero me equivoque porque pues sería por beneficio para mí pero no creo entonces aquí más o menos se van a dar cuenta también me gusta este porque si te le den es muy es muy muy explícito con el tema de cuánto entre cuánto ganas no está bastante bien obviamente se las dejo ahí a la tarea si están pensando en cross y confían en cross pues adelante aquí está lo de corona por ejemplo ahí voy el de corona este no lo había visto y papá yo ya yo tengo corona por ejemplo aquí yo tengo corona y lo tengo bailando lo tengo en mi meta más de hecho el problema es cuánto me va a cobrar bueno aquí ya son 44 ya no lo mismo que estaba hace rato pero por ejemplo me estaría dando 1 punto y cacho que no está mal en lugar de tenerlo ahí pues sin hacer nada de hecho me voy a traer mi corona me lo voy a traer para acá es más se los voy a enseñar cómo porque si no 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 conviene vamos a hacerlo de una vez para que lo puedan ver aquí tengo los estos colectamos este creo que si saco todo vamos a ver creo que si saco todo me lo deja sacar le ponemos el máximo me voy a confirmar 26 dólares me los llevo porque me lo metas dándolo bien cabrón ganancias 1 25 1.75 cross vean que son altos esto o sea no es mucho no son dos millones pero se salto para normalmente a mí me gustaba matic me gusta este okx por ejemplo no más es muchísimo dinero esas 10 veces más creo o más entonces no me no me da pero bueno pues al final eso eso es una de las cosas que tiene coro de hecho coro en sí la app tiene pues también siempre hay sus comisiones no son bajas pero tienen muchísimas otras ventajas claro obviamente por ahí ya se los he comentado entonces bueno seguramente van a ver entonces bueno amigo y en directo van a ver cómo pasamos la plata a la otra pool miren si querer aprovechando dije ya para que lo mostramos de una vez tarda un poco la red de con la verdad bueno de este de cronos no es muy muy rápida la verdad versus otras que tenemos que he visto la verdad lo que ha trabajado así me pasa mucho y de hecho por eso aquí viene algo importante por eso yo no tenía mi corona metido en el auto vale porque cuando se vino la primera bajada que casi me da un infarto de cronas y yo tenía como les comentaba pues esa cantidad más y menos si sacó la corona automático entonces mejor saqué para que en teoría pues lo saqué y todo bueno pero ya saqué todo ya vieron ya no tengo nada y ya lo tengo en mi meta más y aquí está bueno aquí está mi creo que ya me quitaron esta microna 14 cronas no es nada pero bueno pues es algo nos vamos acá aquí aparecen los 14 vamos a ponerle que queremos el máximo le damos a probar a por aprobar nos van a cobrar punto 13 cronas nuestra creo no está mal pero bueno y vamos a darle ok se aprueba tenemos que esperar cuando me está dando el infarto y se cae el sitio de cuando es que eso pasa mucho cuando están los toques nuevos este sitio se bloquea sin brutal o sea no funcionaba nada todo el mundo mentando la madre todo el mundo odiando el mundo yo también incluido este porque no mames o sea no podíamos hacer nada entonces yo por eso ya aprendí mi lección y ya no lo dejé aquí porque estas como en esta pola estaban casi todos era peor está súper saturado el pedo entonces lo metí acá para que en cualquier momento fue un bloqueo para cualquier rápido así dos segundos y bueno eso eso fue algo que que vi en ese momento que estaba fallando más todas las demás personas que estaban en la otra estaban yo estaba ahí y 24 horas no podemos mover la lana no pero es normal eso pasa muchísimo en esas redes no debería pasar no pasa pasa bueno sobre todo cuando crecen tanto aquí ya lo tenemos aquí ya lo voy a depositar agarro el máximo le doy deposit bla 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 me volvió a pedir 2.21 me cago en la madre que lo pero bueno vamos a darle que sí vale y ya está de hecho igual y voy a comprar los cronos en fin bueno pues ya está ahorita ya debería pasar en teoría para que sea una idea yo tengo 14 unidades aquí lo dice yo voy a acabar teniendo mañana en un día 15 estaría ganando de 8 dólares a 39 un dólar un dólar estaría ganando al día en una semana voy a tener se supone dice 16.65 más o menos unos 43 o sea en una semana debería estar ganando de 38 de tener 40 41 45 dólares más o menos para ser exactos en una semana y así subiendo en teoría en un año debería tener 21 mil no lo sé vamos a ver vale pero bueno en teoría eso dice aquí no y debería de ser pero bueno vamos a ver un mes ya debería tener yo aquí 24 24 sin un mes y en tres meses 60 no está mal pues ya lo metí acá que sea lo que tenga que ser vale y ya está no pasa nada aquí está cuando quieras pues lo puede retirar aquí hay algo importante revise muy bien esto porque si se emocionan metiendo y sacando dinero este se les cobra vale aquí está por ejemplo aquí está automáticamente ya viene el cobro también creo que había aquí había si sacabas antes de las 72 horas no lo veo pero me acuerdo que me ha pasado y que lo he visto si sacas antes de las 72 horas también por ahí hay este penalización aquí lo bueno es que en 30 minutos te avisa cuánto se hace la reinversión del dinero porque recuerden de esto mismo se va generando 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 pero no se guarda luego luego se hace aquí aquí te va diciendo no cada cuánto tiempo aquí en 29 minutos 57 segundos se va a hacer esa reinversión entonces deberías de ver el número subir ok y ya está pues esto con esto yo creo que pueden empezar yo creo que ya les di bastantes ideas bastante contenido salió creo que muchísimo mejor que lo regrabe así que bueno dejen su like no sean cabrones denle me gusta y les dejo de todas maneras aquí abajo el link para que si entran a crow a cripto usen mi link y ustedes ganan 25 dólares y yo también vale así que nos vemos hasta luego y